¡Hola gente! Soy Gamer Torpe y aquí estamos en otro nuevo vídeo del World of Warcraft Del evento que diga del Festival Lunar Y hoy vamos a conseguir el logro Las mejores para el Festival Lunar Este logro es muy sencillito y consiste simplemente en comprar un traje, pantalón de fiesta o un vestido de fiesta con monedas de linaje Para ello tendremos que venir a Kalimdor, al claro de luna Y tendremos que trasladarnos a esta zona de aquí En esta especie de elevación hecha de maderita tendremos a baladar canto estelar Y al darle clic derecho podremos decirle quiero ver tus mercancías Y aquí podremos comprarle o bien vestidos o bien trajes Yo obviamente voy a comprar un vestido de fiesta rosa Y en teoría tan solo con comprarlo ya pues obtendríamos el logro ¡Sí! Ya hemos conseguido el logro Las mejores para el Festival Lunar Así que nada gente este ha sido el logro increíblemente fácil Pero muy necesario para conseguir pues el logro de este festival ¿no? El del título Así que nada espero que el vídeo les haya servido Y como siempre comenten lo que les gusta Lo que no que tienen mucho que comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Bueno! ¡Gracias!